El plan A del Ops Obrador, o sea, la reforma constitucional, era de plano matar al INE. Ahora, como no pudo hacerlo, como la gente se manifestó como nunca antes, ahora su plan B es mutilar al INE. O sea, dejarlo sin gente, sin recursos, literalmente destazarlo y dejarlo inservible. Y por eso, qué bueno, que la gente ya se está organizando para marchar nuevamente el 26 de febrero. Y es que en este momento de nuestra historia, defender al INE es defender tu voto, tu derecho a poner, a quitar, a decidir. Porque sí, tal vez la democracia no siempre garantiza que queden los mejores, pero sí garantiza que podamos lograr que se vayan los peores. Pero me voy a tener solo en dos aspectos del plan de López Obrador. Uno es la destrucción del INE. Y el segundo es una trampa enorme que ya tienen preparada los de Morena para controlar la elección de los cuatro consejeros que van a sustituir a los que ahorita terminan su periodo, incluido el presidente del INE. Fíjate, hoy el INE tiene una estructura muy lógica, donde cada junta tiene cinco vocalías que hacen cosas muy distintas. Una capacita a los miles de ciudadanos que cuidan las casillas, otra se encarga de expedir las credenciales del elector, de mantener el padrón actualizado, otra organiza la elección y así sucesivamente. Y esa estructura se repite en cada estado y después en cada distrito. Bueno, pues la reforma de López Obrador, que ya aprobó Morena, implica correr a más del 80% de la gente del INE y que una sola vocalía haga todo. O sea, que organice la elección, que emita las credenciales, que capacite a los ciudadanos. A ver, López Obrador sabe que eso es imposible. Lo que quiere es que se haga un desastre para que su gobierno pueda tomar el control de las elecciones como era antes, como era en los tiempos en que Bartlett, su amigo, era el encargado de las elecciones cuando se cayó el sistema. A ver, contra eso lucharon verdaderos demócratas, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como Maquío, como Doña Rosario y Barra de Piedra. Y aquí viene el segundo punto, el de la enorme trampa que ya están preparando. O sea, Morena quiere quedarse con los cuatro consejeros del INE que deben elegirse en este periodo. Fíjate la trampa. Seguro ya escuchaste que los de Morena están diciendo que lo más justo es que sea por insaculación. O sea, que por sorteo se defina a los consejeros. Además, que ahí está la trampa. Porque el sorteo sería entre las quintetas. O sea, esos grupos de cinco personas que Morena va a decidir. Porque ¿de dónde salen los nombres que participan en el sorteo? Del Comité Técnico de Evaluación. Muy bien. ¿Y quién integra el Comité Técnico de Evaluación? Resulta que tres los pone Morena a través de la Junta de Coordinación Política y dos los pone Morena a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y con eso Morena tiene el control total de los que participan en el sorteo. O sea, ¿ya ves por qué es una enorme trampa? Ahora, ¿por qué están haciendo todo esto? O sea, ¿por qué quieren el control del INE? Por una sola razón. Porque López Obrador quiere controlar las elecciones. De manera que su partido se instale permanentemente en el poder. Porque tiene miedo de perder en 2024 y prefiere controlar el sistema. Hoy la esperanza está en el control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia y en la defensa que hagamos los ciudadanos de nuestros derechos. No podemos permitir el regreso a un pasado oscuro cuando sí podemos avanzar hacia un futuro brillante. No podemos permitir el regreso a un futuro brillante.